...en el estado sentido de la información para acceder a las redes genéticas e identificar genes principales en cáncer de cero. Bien, este va a ser el contenido de la presentación, vamos a hablar un poco de la inflexión, estado del arte, los métodos y algoritmos para el análisis genérico, vamos a discutir los resultados y las conclusiones. Sabemos que el cáncer es un problema de salud pública a nivel global y en México, tan solo en el año 2020, en México reportó alrededor de 100.000 muertes asociadas a cáncer. De estas, un 8% aproximadamente fueron por cáncer de seno y la ONCE en el mismo año reportó aproximadamente 2.3 millones de casos nuevos asociados a cáncer de muerte. Si bien se sabe que es una enfermedad muy difícil de identificar, ya que es una heterogénea y la provocan diferentes causas. Uno de los trabajos muy importantes es el de HANMAR, self-cancer de HANAHAR, que viene trabajando desde el año 2000, donde identifica diferentes patrones que se ven repetidos en diferentes tipos de cáncer. Esto también nos ha ayudado a identificar que algunas de estas alteraciones se ven o son por alteraciones en un humano o mutaciones en las cadenas. Si bien las experimentaciones son de varios tipos, una de ellas son experimentaciones en vivo, que son en orgánicos mismos, otras son en in vitro, que son a través de cajas de PETRI, las que han ayudado mucho en los últimos años son las experimentaciones en psíquico, que son referentes a simulaciones computacionales, reducen costos en cuanto a tiempo, que aparte son más baratas. Y otro de los principales beneficios que tiene este tipo de simulaciones es que no lidia con las trabas bioéticas o morales que muchas veces se ven expuestas, ya que muchas personas están en contra de las experimentaciones en personas o en organismos vivos. Además que también se permiten hacer muchas simulaciones y propuestas para tratamientos. Por lo tanto, bueno, el problema que tenemos es la identificación de los genes principales en los tejidos del cáncer de mama. Como preguntas de investigación, lo que decimos a la otra una de las preguntas que nos hicimos fue qué tipos de algoritmos se pueden utilizar para la identificación del cáncer, cómo funcionan, cuáles son sus aportaciones y cuáles son sus limitaciones. Nos preguntamos si es posible identificar cuáles son los principales genes que sean presentes en la formación del cáncer y cómo van variando estos genes de acuerdo al tipo de cáncer o el tígido que se esté estudiando. Otra pregunta es si existe información suficiente o capaz para poder desarrollar un algoritmo que pueda identificar la formación del cáncer y, pues, además, o uno de los más importantes es por qué es importante generar un algoritmo que llegue a moderar y simular esa parte del cáncer. Y, bueno, así es posible. Entonces, como propuesta de solución, se decidió resolver este problema aplicando algoritmos basados en teoría de la información y para que nos permitan crear redes genéticas para su análisis. Y, por esto, bueno, esta teoría de la información lo que nos va a permitir es estudiar diferentes o grandes cantidades de columnas de información y poder extraer las principales componentes dentro de los tres genéticos del cáncer. El objetivo general es identificar los genes más relevantes en la formación del cáncer y su metástasis mediante técnicas estadísticas de análisis de las redes genéticas a partir de la información de biopsias del tejido de cáncer, tejido del tumor primero de cáncer, tejido libre de cáncer y de la primera metástasis del cáncer de mama. Estas biopsias estadounidenses son importantes que se tomaron las 90 muestras sobre la primera metástasis de cáncer de mama en modos infácticos. Como objetivos específicos, tenemos que describir el estado del arte, obtener información sobre cáncer proveniente de distintas bases de datos, desarrollamos y implementamos una metodología para la generación de las redes genéticas a partir de los datos de estas biopsias, se realiza un análisis estadístico con el fin de recopilar y organizar mejor la información y se identifican los nodos claves dentro de las redes genéticas. Bueno, como lo había mencionado, existen diferentes métodos para, o bueno, existen diferentes métodos para la identificación de cáncer con diferentes técnicas computacionales como el es el machine learning, el deep learning o la identificación de imágenes. Sin embargo, muchas de estas técnicas lo que no hacen es como que prevenir o lo hacen solamente cuando el cáncer ya está desarrollado. Por ejemplo, en algunas técnicas de análisis de imágenes, si el cáncer todavía no está bien desarrollado, pues es muy difícil de que se identifique. Por el contrario, nosotros lo que estamos generando con el análisis de las redes genéticas, podemos identificar si estos genes ya están expresados o se empiezan a expresar y lo que podría provocar un desarrollo de un tumor primario o incluso su metástasis. La teoría de la información, como lo vimos mencionando, fue desarrollada por Claude Shannon en la década de 1940 y nos ayuda a estudiar la información, uno de los términos importantes en esta parte es la entropía y la información mutua que es los términos en los que está basada la teoría. La entropía de Shannon está descrita por la siguiente ecuación, que es la constante de Bohmler por la probabilidad de que S se encuentre en el estado Y. Entonces, en el estado Y significa si está un gen expresado o no dentro de la lectura de la red. Y la entropía permite cuantificar la información mutua entre genes. Está expresada en la transificación 2. Esta información mutua se va a ir calculando a pares de genes mediante el algoritmo de tal acné. Y lo que va a hacer es notar la entropía conjunta de X o de Y, que en este caso va a ser el gen 1 y el gen 2, y se va a ir variando dentro de los 22.000 genes del gen 1. Bueno, las redes genéticas se centran en el desarrollo de técnicas y herramientas para comprender y analizar la complejidad y el impacto de las funciones biológicas. Algunos de los aspectos clave en el análisis de las redes genéticas que nos pueden dar es la misma concepción de las redes genéticas, el análisis topológico de estas redes, lo que nos va a describir en el funcionamiento o cómo están descritas estas redes, predicciones de funciones genéticas y descubrimientos de módulos funcionales mediante las centralidades o si existen nodos más conectados o grupos de nodos dentro de la red. El modelado dinámico de la simulación de redes, especialmente en las que se tiene estas redes, pues se pueden simular y generar más redes. Y bueno, una técnica que también nos sirve es la visualización y herramientas de análisis, ya que existen diferentes software, diferentes herramientas que nos ayudan a hacer este análisis en la visualización. Unos conceptos claves que necesitamos para entender lo que son las redes genéticas son los nodos y los enlaces. Los nodos dentro de las redes que generamos son los genes que existen dentro de la red. Los enlaces es la conexión que existe entre estos genes. Vamos a definir el grado de un nodo que va a ser cuántas conexiones tiene este gen dentro de la red genética. Vamos a... Bueno, es importante saber si tenemos redes dirigidas o no dirigidas. En este caso son redes no dirigidas, ya que no importa la dirección en la que se lleva a cabo la interacción. Pero sí tenemos redes ponderadas. Estas redes ponderadas significa que el peso del enlace tiene un valor dentro de la red. Vamos a definir el coeficiente de clustering, que es la tendencia de los nodos a formar grupos interconectados. Y por ejemplo, un alto coeficiente de clustering indica una mayor densidad de conexiones notarias y comparación de una red aleatoria. Y por último, la distribución del grado que nos va a describir cómo se distribuye el grado de los nodos en la red. Pueden seguir distribuciones con la red de potencia o alguna otra distribución. Bien, esta es la metodología que se decidió. Lo primero que utilicemos se va a obtener y normalizar las bases de datos. Posterior a eso, generamos las redes genéticas. Se hizo un análisis estadístico de estas redes genéticas. Y por último, se hizo el análisis y la interpretación de los resultados. La recopilación de los datos se hizo a través de diferentes bases de datos. Tenemos Gero, que es Gene Express Omnibus, de NCBI, de National Center of Biotechnology, y de GDCDP, que antes era el Atlas del cáncer. De aquí, lo que extraemos básicamente son datos de neopsia de los quilos a través de sus matrices, de sus perfiles de expresión genética. Estas bases de datos son bastante grandes y sin embargo, bueno, obtienen mucha metadata, mucha información acerca de los tejidos, de las personas a las que se hicieron y las técnicas de las cuales ocupaban. Sin embargo, a lo que nosotros solamente nos importa es la obtención de estos perfiles de expresión genética. Estos perfiles de expresión genética se refieren a qué tan expresado está el gen dentro de ese tejido de bióxido. Existen diferentes técnicas para hacerse ese conteo, pero una de las más comunes es que se hace por unicencia y se va contabilizando. Ese proceso pues ya está hecho, pero y se genera o se larga dentro de las bases de datos. Se hace la selección de características que ya lo que había mencionado existe mucha metadata. Esta metadata viene siendo la información que no nos es útil. Entonces, al último, solamente extrajimos lo que son los perfiles, bueno, los transcriptos por millón o qué tan expresado está un gen dentro de esta red y su nombre, su cyborg. Otra cuestión que aquí es importante mencionar es que se desarrolló un diccionario. Este diccionario lo que nos va a hacer es sin importar de dónde provenga la información. Leemos lo que es el gene cyborg o el nombre del gen y se va comparando con las diferentes bases de datos que tenemos a fin de solamente extraer aquellos que coincidan o que estén presentes en todas las dos dos datos. De eso, obtenemos la información que va a ser centrada para que el algoritmo agraquina. Tenemos 97 muestras de tejidos sanos, 120 de teléfono primario y 90 de general estércesis de nodos infácticos. Como había mencionado, el genoma se comprende por alrededor de 21 mil, 22 mil genes y bueno, a la hora de crear el diccionario nos quedamos con 14 996 genes que son los que están presentes en las diferentes dos datos y que nos permite hacer el análisis de las redes de una manera más equitativa o que al menos todos tengan la misma información. Para generar las redes genéticas o extraer las matrices de correlación genética, utilizamos el algoritmo Araclén que está basado en la hipoexpresión de genes y utiliza la información en la hipoexpresión genética para identificar las conexiones. Se basa en la eliminación de interacciones escurias, que son las interacciones escurias, son aquellas que no son del centro de la red y tienen un enfoque en la diferencia de redes de la eliminación genética. También utilizamos para el análisis molecular genotology que es una herramienta de uniformática que lo que nos ayuda es a identificar funciones moleculares, procesos biológicos, componentes celulares dentro de un conjunto de genes. Este genotology resulta relevante en nosotros en nuestra identificación ya que si se le mete un conjunto de genes nos pueden decir a qué genes o a qué función se refiere. Sin embargo, una vez que nosotros realizamos el análisis de coexpresión entre pares de genes podemos identificar qué genes son los que existen o son más relevantes dentro de cierto tejido de cáncer. Por ejemplo, para el análisis con mi antology en cada tipo de tejido nos presentamos aquellos genes que tuvieran mayor número de conexiones. Entonces, eso es lo que nos da que son componentes celulares el cual estive las partes y sus estructuras subcelulares de un gen que está activo. Nos da procesos biológicos lo cual representa las actividades y los eventos que este conjunto de genes tiene que ver con respecto a ellos mismos. Y bueno, la descripción molecular el cual describe tareas y actividades específicas que realiza un gen dentro de una célula. Entonces, vamos partiendo de lo general a lo específico. Bueno, como resultados tenemos que al obtener o introducir nuestras bases de datos dentro de Aracnet la primera salida que nos dio fueron matrices muy grandes de 2.4 gigas con más de 110 millones de interacciones o pares de interacciones entre genes. Entonces, pues esta información no es manejable ya que ni para ver los archivos ni para graficarlo es manejable. Entonces, lo que se decidió hacer fue aplicar un mural de poda. Este mural de poda dependiendo de qué tan alto sea pues va a ir dividiendo los pares de interacciones sobre todo las interacciones de los pares de genes que existen dentro de esa red. Como podemos ver pues igual al analizar las redes vimos que la distribución el manejaba una distribución de libre escala entonces al generar esta poda pues realmente quitábamos información que no era relevante. esos son algunos y bueno se hicieron dos análisis uno fue teniendo más o menos el mismo número de pares de genes y el otro fue aplicando el mismo mural de poda entonces pues tenemos que aplicar un mural de poda por ejemplo de 0.35 dos de los tres tipos de tejido pues bajan mucho el número de interacciones pero pues se tenían que utilizar si queríamos el mismo número de interacciones teníamos que utilizar diferentes umbrales entonces se optó por utilizar el mismo umbral y pues ya como lo mencioné gracias a la distribución del grado que van siguiendo los genes pues eso no nos afectó mucho una vez que se aplicaron herramientas de análisis para las redes genéticas tuvimos que extraer el grado promedio y el coeficiente de agrupamiento como podemos ver en los tejidos libres de cáncer y primera metástasis tenemos un grado alto y un coeficiente de agrupamiento alto lo que se va a transmitir bueno entre diálogos al tipo o como es que se genera la red y por ejemplo el tumor primario pues tuvo un grado promedio de tumor de conexiones más bajo y un coeficiente de agrupamiento también más bajo en las figuras 9 y 10 pues bueno en la figura 9 podemos ver la red genética asociada a la red libre de cáncer como podemos ver pues es una red que está bien conexa como lo había mencionado tiene un coeficiente alto y tiene pocas islas o pocos genes que están alrededor de la más grande lo que nos dice que pues es una red muy conexa muy intensamente conexa y en la figura 10 pues se puede ver la distribución de grado es una distribución de libre potencia es lo que nos quiere decir que existen pocos genes con un número muy alto de conexiones y muchos genes con unas conexiones muy bajas unas reconexiones muy bajas para la red de tejido con tumor primario en cáncer como podemos ver bueno como podemos ver la red es un poquito menos densa el coeficiente es menor entonces la densidad de esta red también se ve que es un poquito menor y pues también tenemos como que más genes que están alrededor porque están desconexos y formando diferentes islas a comparación de la anterior y bueno su distribución también es de libre escala y por último la red genética de metástasis en cáncer de mama la primera metástasis de cáncer de mama era el el coeficiente de mas alto y pues podemos ver que es una red muchísimo más de eso también la distribución del grado sigue siendo de libre escala los patrones en las redes una vez que se identificaron los genes con mayor número de conexiones dentro de esta red hicimos una comparación para ver que genes son los que se expresan más o menos dentro de la red y cuál es su conectividad dentro de esta red como podemos ver muchos de los bueno varios de los genes que están presentes en la red de tejido libre de cáncer no se presenta en la red de primera metástasis eso pues viene siendo porque muchos de los procesos que se generan en un tejido pues no están presentes o no son bajo las mismas condiciones están en el otro tejido y lo mismo pasa con los otros dos tipos de tejido sin embargo pues si hay algunos genes como los que están resaltados que aparecen en estos tres tipos de tejido aunque pues el lugar dentro de la relación de aquellos que tienen de mayor a menor número de conexiones puede ser muchísimo menor por ejemplo podemos ver que en la de el que es el cuarto en la red del tumor primario pues viene ocupando el puesto 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 dentro de la red de tejidos de libre de cáncer y bueno pasando a las funciones moleculares se hizo un mapa de calor de acuerdo a las funciones que se identificaron con el conjunto de genes de mayor grado dentro de las redes y pues nos dio este mapa de calor este mapa de calor es bastante interesante ya que nos va diciendo que funciones moleculares se están llevando a cabo dentro de cada o dependiendo de cada tejido una que es bastante importante o bastante innovativa es la última o con la de transporte actividad de transporte que por ejemplo no se lleva a cabo dentro de las redes de tejidos sano o libre de cáncer pero pues si está activa dentro de las de las cosas entonces bueno aunque todas tienen actividad relacionada con adherencia conforme se va haciendo más específica de esta función se va va cambiando por ejemplo en los procesos biológicos pues podemos observar nuevamente que ya hay funciones características o que son asociadas solamente a un tipo de tejido por ejemplo tenemos el proceso de reproducción que solamente está expresado en las funciones de los tejidos de libre de cáncer y por otro lado por ejemplo las funciones asociadas a la localización o al movimiento están dentro de las de tumor primario mientras lo mismo pasa conforme vamos pasando de especificidad o de granularidad en las clases de proteínas pues tenemos más tipos de proteínas y ya se va viendo un cambio dentro del mapa de calor que termina del tipo de tejido y para las de señalización pues ya es totalmente diferente las las paces de transcripción o células que tienen que ver con la transportación están solamente dentro de las funciones o de los tejidos con primera metástasis del cáncer y de inflamación o de respuesta del sistema están en las de libre de cáncer cabe mencionar aquí también que se toma como libre de cáncer no lo dice específicamente pero nosotros tratamos de deducirlo que es tejido adyacente al tumor a lo mejor y dentro de la biopsia no se ve que tenga cáncer pero es adyacente entonces algunas de estas funciones son parecidas a las que se presentan dentro del tumor primático tenemos los genes más importantes y dependiendo de su vida de señalización estas son para las que están en nivel de cáncer no voy a detallar tanto en esta las del tumor primario y las del primer de cáncer y por último estos son los genes que son más significativos o que tuvieron mayor importancia después de todo el análisis que generamos con el algoritmo bueno como a manera de discusión tenemos que la aplicación de estos algoritmos de pasados entre redes de información el análisis y el análisis de redes genéticas han demostrado ser una herramienta eficaz para identificar cuáles son los genes principales en la formación del cáncer de seno nos permite cuantificar y correlacionar la información mutua entre los genes además de procesar los datos de expresión genética que muchas veces o es información que existe ahí que está ahí pero que muchas veces no es procesable o no la pueden procesar también bueno la primera información nos brinda una base sólida para medir la información compartida entre los genes y su dependencia mutua la identificación de los genes principales en el cáncer de seno o la formación del cáncer de seno también nos es de mucha ayuda ya que pueden ayudarnos a generar nuevas guiones terapéuticas para combatir este tipo de enfermedades se puede tener una visión más compleja de la interacción entre los genes y su contribución a la enfermedad como ya lo había mencionado pues hay aquellos genes que se expresan más o menos dentro de las redes y que tienen algunas funciones y están asociados a funciones específicas y bueno este enfoque o esta técnica supera la comunicación de los enfoques convencionales de análisis de expresión genética ya que esos análisis solamente se centran en la sobreexpresión de los genes o la regulación descendente de ellos mientras nosotros lo que hicimos es generar un análisis más completo en la correlación entre estos parámetros como conclusión bueno tenemos que los arreglos de anterior información nos fueron de bastante ayuda lo que también nos ayudó bastante fue la creación de este diccionario ya que si encontramos información de otras bases de datos pues podemos aplicar este diccionario y como les había mencionado es generar un análisis más equilibrado y con la misma información sin importar de dónde problema tenemos el grado de conexión el grado de conexión la distribución del grado del coeficiente de ocupamiento son claves en el análisis de la fotografía de la red ya que si solamente quedáramos extrañando el análisis nos puede decir cómo se está comportando esta red que es importante en la red de las redes genéticas y la importancia de los genes claros en los tres tipos de tejido van a ir variando dependiendo del tipo de genes o del tipo de tejido que se va a utilizar y bueno el aporte de esta tesis es la metodología que es crear las redes genéticas identificar los nodos con mayor grado y correlación y además pues esta metodología o este tipo si esta metodología es este algoritmo ya es aplicable para cualquier tipo de cansa y bueno ya por último como la comunicación de nuestros resultados ya tenemos tres artículos relacionados a este trabajo de tesis donde el primero fue esta publicación de Triple Explore el segundo se presentó en junio de este año en la MSPR que es la misma en México y obtenemos el premio que da la IAPR a mejor artículo de la conferencia lo que nos dio la oportunidad de extender este artículo y enviarlo a parte de ReconcisionEver que ya es una revista indexada y tenemos un preprint dentro de ATAI que también es una revista indexada además pues de la de la tesis que como ya mencionaba es el como que la base o que la porte para la idea que son las que pudimos desarrollar nosotros pues a lo que publicaciones y bueno es todo de mi parte muchas gracias 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 vamos a pasar a la sesión de preguntas no sé si alguno de ustedes prefiere iniciar si gracias algunas cuestiones hay que quedan más dudas por la parte de en este tipo de trabajos gran parte de los resultados se centra en la calidad de los datos que tomas como entrada incluso desde el enfoque que mencionabas por ejemplo en simulaciones computacionales si puedes ponerse en la misma el tercero en el que te centraste tú esta por ejemplo mencionaste las ventajas que tendría pero las desventajas comparadas contra las otras dos ¿cuáles son? bueno yo creo que la principal desventaja es que no estamos como son simulaciones realmente no sabes si va a funcionar o no entonces yo creo que no es una desventaja pero es un paso previo o sea lo que se podría hacer es generar simulaciones ver con nuevos tratamientos ver con nuevas investigaciones estas simulaciones y ya después de ahí escalarlo a una tal vez un in vitro o un en vivo para validar que realmente sea esta simulación sea cierta porque como tal son simulaciones entonces pues matemáticamente nos dicen que si es cierta pero necesitamos validar la problemía para poder aplicar pues en bienes terapéuticas no sé si ahí es esa es una parte interesante que mencionabas en cierto punto las desventajas de las otras pero con esto se contraten un poquito entiendo que está más bien es una nos da un aproximado de lo que podía ser en la práctica factible no hay que hacer digamos que nos acerca más si no tuviéramos esto tendríamos más tiempo en hacer en litro o en vivo más cosas y hacer más complicaciones ¿no? es el sentido que todavía acerca más a esa posibilidad para estar más menos tiempo a lo mejor menos recursos etcétera lo que nos podría ahorrar es tiempo precisamente generar diferentes simulaciones entonces ya no es que tengas una simulación que a lo mejor en el número de veces salió a que es correcta o que es positiva entonces sí ya la puedes escalar pero como tal pues necesita esa como que esa validación ah ok esa es una que tenía la otra es la parte de la cantidad de muestras ¿no? que es que sacárselo después de la tablita que entrar que les diste después de haber de hacer este filtro de la base de datos que encontraste ¿qué tanto puede validarse la cantidad de información que tienes para hacer el estudio hacia adelante ¿no? con el curso hay ciertas pautas a seguir de decir necesitas tantos tipos de datos con tales características como para considerar que esta información me va a dar cierto nivel de resultados como se obtuviste ¿cómo manejaste esa parte de la información? de hecho con la información fueron varias partes en las primeras teníamos por el proceso se utilizaron diferentes bases de datos porque el algoritmo como tal los autores mencionan que entre mayor número de muestras es mejor porque se va acercando como que a un resultado más óptimo pero con 100 es suficiente la persona con un número cercano a 100 muestras es suficiente y pues manejan perfiles de expresión genética entonces por eso fue lo que nosotros nos centramos y también bueno se normaliza esa información para poder para que sea más parejo y pues por ejemplo si una información viene de una base de datos por ejemplo en el geo solamente venía de primera metástasis de cáncer que sean no limpáticos y pocas de tumor primario pero no venía del tejido libre de cáncer entonces tuvimos que acceder a otras bases de datos como la SNP para extraer los tejidos que son de cáncer que es donde prohíben todos ellos y se combina con los que están en el tumor primario para llegar bueno en este caso de forma superpasamos la 100 pero nosotros dos nos quedamos muy cerquita de la 100 ¿no hubo alguna reproducción aleatoria o algo de la información que metiste? no de hecho aracné bueno hubo unas nuevas actualizaciones ya recientemente donde generan o hay un un algoritmo parecido para generar precisamente muestras aleatorias y que puedas llegar como a tus 100 muestras pero en este caso nosotros tomamos todas las muestras que son bien de los entonces que 100 es como que entre más grande mejor pero los autores funcionan con 100 es suficiente eso también me ayuda a preguntarme los resultados que estoy obteniendo de las emociones principales todos los otros que vas presentando vas avanzando sobre las mismas correlaciones etc en un momento por ejemplo me sonó o vi algo relacionado al error que podrías estar teniendo esa parte de todos los resultados pero la precisión realmente es hasta este punto o el error que estoy manejando en ese tipo con base en los datos que estoy metiendo es tanto ¿ahí te podría decirme de eso? ¿qué tanto realmente de error o qué tanto de porcentaje de personas que se están validando con los resultados que se han obtenido? bueno realmente el error como tal no lo calculamos pero por eso se generó el análisis estadístico que fue que reproducimos 100 veces el experimento para la simulación de las matrices de expresión genética entonces en esas 100 veces realmente no hubo ningún cambio significativo entonces el error realmente yo no lo calculo con datos pero es mínimo pero realmente de esas 100 veces que generamos la matriz o sea introducimos la matriz de expresión genética y se desarrolló la red es mínima realmente es mínima y bueno eso lo podemos ver en la parte de cuando se cuantifican aquí bueno aquí no se se nota mucho porque bueno son los genes que tienen mayor conectividad pero por ejemplo aunque sean 100 simulaciones pues el grado total de los genes no siempre es como que 100 veces o más bien el promedio no siempre es como que una centésima del grado total porque sacamos el promedio de los genes entonces pues realmente en ese sentido que es el error que tenemos y es mínimo pues sí es que por ejemplo para el tratamiento natural pensar por ejemplo en otros trabajos el error es una referencia porque si tengo tanto de error o tanto de precisión es aceptable para lo que yo estoy haciendo o sea no es decir que estés 100% seguro o 0% de error entonces ahí la parte de decir si es mínimo a lo mejor está en referencia con lo que estás haciendo si es aceptable o no en algún trabajo no se menciona algo de esto o comparado con los dos que se puede considerar aceptable en el área y en el contexto en el que estás bueno es que muchas veces la parte de cuando se maneja errores o precisión es cuando se entregan redes genéticas y en este caso con los dos es manejo de datos crudos totalmente no hay ningún entrenamiento de ningún modelo entonces pues sí no como que no generamos o bueno no hay mucha literatura que se parezca en lo que estamos desarrollando y esta parte de también el de poda que llamaste es un el de el de poda expuesto ¿no? sí también ahí ¿cómo es que se determinó que haya una referencia sobre esto de 0 0.1 hasta 0.5 incluso dijiste no afecta mucho ¿no? algo que sí mencionaste sobre lo que se lo que se ponía acá ¿no? ¿cómo cómo es que se determina este umbral y qué es qué tanto realmente te impacta para los resultados que estás teniendo? bueno realmente como lo había mencionado lo que nos ayuda aquí bueno como tenemos una distribución de libre escala que es que tenemos muchos muchos genes con un número muy bajo de conexiones entonces por ejemplo estas conexiones dentro de la red pues están a lo mejor bueno dentro de toda la distribución entonces son archivos muy grandes y se decide hacer este umbral de poda porque aquellas conexiones que sean muy bajas pues realmente son conexiones que son indirectas o que no son totalmente correctas o no son fuertes dentro de la red entonces por eso que se decide ir subiendo pues el parma de punto número 1.1 para ir viendo hasta qué punto puede llegar a afectar o empieza a afectar información que es significante dentro de la red como digo realmente tenemos como una metodología a seguir porque estamos como que innovando en este sentido entonces como que no tenemos alguna parte de una referencia un punto de referencia para decir bueno mira este umbral es aceptable porque también dependiendo del tejido que se esté manejando o de la información que se obtenga pues va a ser conforme va a ir afectando este umbral o pueda entonces realmente fuimos a probar el error en serio y error y con ello quisimos hacer bueno estos fueron los que aplicamos el 0.35 porque pues tenemos como que un porcentaje de toda la información que ya es más aplicable y que a la hora que hacemos la graficación y hacemos el análisis topológico nos dan resultados parecidos al menos los más significantes que son los que realmente nos importan son los que tienen mayor modificación con mayor conectividad porque son los que nos dan mayor información de que es lo que está sucediendo dentro del tejido si esto lo llegamos a paralizar o a tener suficiente poder bicómputo entonces tienes que trabajar con todo sí consideras que se obtendrían otros resultados o similares bueno yo creo que tendríamos un análisis más profundo pero realmente yo creo que los genes significativos o los genes más importantes pues ya están porque realmente no se pariera dentro de la red de hecho el algoritmo de Aracné ya lo utilizamos en una forma paralizada y bueno no paralizada se modificó ya por último la parte de los genes más importantes a veces me llamó la atención ¿sí? ¿esos? ajá este aquí siempre la paz es decir que ustedes son ahí igual te da la pena que explicas un poquito más de detalle ¿no? sí igual sobre sobre todo por ejemplo en los que se consideran que son determinantes si es que es posible decirlo porque creo que esto ya involucra una parte médica una parte un ojo ya especializado no tal vez que no sea de computación de decir esto es de los más importantes por esta razón por esta razón y ahí si tuviste también el apoyo o la validación de alguien en esa área en específico para que dijera pues sí los resultados son en ese sentido acordes de lo que se esperaría en la parte de no sé de cancerología o de esta extensión sí bueno pues por esa parte por el tiempo realmente no como que no podemos innegar en cada uno de los genes la otra parte que menciona situamos el apoyo del doctor Irving Martínez que está aquí presente es el postdoctorante del doctor Matías y pues es especializado trabaja con cáncer de melanoma en ratones entonces él como que fue el que nos dio la base del sustento que realmente los resultados que estamos obteniendo eran relevantes pues solamente por mencionar por ejemplo una de las partes que tienen que ver mucho con la respuesta del sistema inmunológico ante ante este ante algún daño externo o algo que esté afectándolo es las células inflamatorias que es por ejemplo en este caso MAP 3K7 que nos está diciendo que una vía de segundización específica de este gen pues es la inflamación de medida por la segundización entonces pues este gen pues nos está diciendo que realmente como que hay algo ahí que está generando inflamación dentro de este conjunto de genes esta otra parte es la angiogénesis que es PAC 3 que es igual a un proceso que tiene que ver con procesos cancerígenos entonces realmente si nos pusimos a indagar en cada uno de estos tipos de genes pues nos llevaríamos más de dos horas pero así como les decía a muchos por ejemplo los que están en la parte de la primera metástasis tienen que ver con transporte los que tienen en el lluvia de cáncer y en el tumor primario tienen que ver todavía más como que de respuesta del sistema inmune de inflamación de transcripción de metabolismo entonces de toda esa parte la que nos dio el apoyo fue el doctor Irwin Martín ya perfecto muchas gracias por mí sería todo te ves con la la respuesta es un gran trabajo muchas gracias vale gracias ha sido muy completa tu presentación voy a interesante sobre los genes la genética y las preguntas son algunas o menos ya las la primera sería si tú tomaste información ya tenemos los genes o sea la información ya para ahí te quiero que ya está leas como si no está libre de cáncer esa información del genoma es una parte del genoma o es todo el genoma de los hermanos creo que es una muy larga de los hermanos entonces aquí o sea ya tomaron un poco más como bien el pedazo o sea el pedazo del genoma que ya está identificado que puede describir si el tejido tiene cáncer o no bueno aquí lo que realmente se utilizan es que como mencionaba son diferentes tipos para obtener información uno de ellos se toma el pedacito de la biopsia y lo que le hacen es como pasarle una cadena de RNA entonces dependiendo de ese RNA se van a empezar a transcribir los genes que están presentes dentro de estos tejidos entonces realmente ahí lo que se tiene bueno dependiendo de qué tan expresados estén estos genes o no en la biopsia van a empezar a expresarse más bueno en el caso de las biopsias que nosotros obtuvimos son estas y bueno tenemos estos que se llaman los MIR que son las cadenas que tienen con cadenas de RNA esas son las que nosotros analizamos y voy a ir complementando con esta parte las 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 que son los nombres y la descripción de la muestra que es sobre el tejido las condiciones complementales y todo eso que es lo que lo que estaba explicando las plataformas de los microarrays que son de los microarreglos que es qué plataformas se está ocupando y bueno lo que hablamos de expresión que es lo que nosotros ocupamos además de más información como de metadatos y de otros datos relacionados a a las experimentos que están utilizando entonces digamos no se tienen que procesar toda la si no lo ubican ya hay una forma de ubicar los que no los bloqueen ¿no? lo que no yo creo aquí los resultados sobre la podemos poner la figura 12 por ejemplo que presenta las redes genéticas por ejemplo no sé si podrías explicar mejor o sea cómo interpretar esa figura la 12 la 12 como lo había mencionado no sé creo que no se alcanza a ver que aquí hay muchos puntitos entonces este eso lo que nos quiere decir pues es que como el coeficiente de cross-train es menor pues ahí es menor que en la raza que existen algunos módulos que están que no están totalmente conexos y eso pues también se da porque no no graficamos como tal toda la red si pudiéramos graficar la matriz de correlación de los 2.4 gigas nos da una red totalmente conexa pero como extraemos estos genes que son los de mayor importancia entonces obtenemos esta red y esta red ¿los puntos que están en la transición que existen son conjuntos conjuntos de genes que tienen gran importancia dentro de la red pero que no necesitan estar conectados con todos con todos los demás o sea que tienen digamos o menos información no que tengan más información sino que no tienen tantas conexiones como con los demás o sea el número de conexiones de ellos es menor y su centralidad también es menor como que son módulos periféricos al central pero ¿tos también de esos los utilizas? es información que es útil dentro del análisis porque a lo mejor hay uno de estos genes que están en la periferia podría ser algún tema importante dentro de los protegidos ahí era un poquito lo que nos trae la misma pregunta sobre el natural de Poga ya mencionaste que lo hiciste un probando un poco de esta vida en la vida ahí sería un trabajo en el futuro pero ¿tú cómo podrías optimizar ese valor qué información le querías para optimizar yo creo que bueno va a depender de bueno aquí dependiendo de qué podamos tomarlo como optimización sería como a lo mejor identificar el número total de pares de genes que existe dentro de una red y identificar un umbral que nos dé a lo mejor algún porcentaje de este número de pares pero realmente pues va a ir cambiando dependiendo de cada tipo de tejido por ejemplo estos son para tejidos de cáncer de mama pero si lo utilizamos no sé para algún tejido de pulmón o de melanoma pues la red va a ser diferente porque van a entrar otros factores no van a entrar de una red entonces yo creo que como que generar un óptimo o un gran óptimo yo creo que sería muy difícil por esta situación de que dependiendo de cada tejido pues va a ir variando si y bueno se puede se puede ver aquí por ejemplo si dijéramos no sé a lo mejor 0.5 es el óptimo 0.3 pero pues va cambiando mucho el número de pares de genes que se analiza ¿podrías poner los mapas de calor? sí ¿alguna en específico? ¿sabes? primero yo entiendo es precisamente cuando estuve leyendo la tesis en mi torno a lugar vas a sentir lo que hay o sea cada vez cada uno de esos son como los somos géneros los que notaste ahí ¿no? ¿qué son los géneros? lo que están bueno acá es ¿qué tan qué tanta afinidad tiene el conjunto de genes a la función en este caso una función molecular es ¿qué tanta afinidad tiene? aquí ya es se metió el conjunto de genes se analizó el conjunto de genes y fue el que nos arrojó esa esa este mapa de calor de hecho ahí como que nos entró bueno a lo personal entró una crisis existencial de si era si lo que estábamos haciendo realmente pues tenía como que algún significado porque pues ya hay este programas o programas este bien formáticos que si le metes el conjunto de genes te da esto ¿no? pero realmente nosotros bueno ya después analizándonos lo que llegamos a la conclusión es que los genes que estamos metiendo en inontology ya son genes por favor ya es información procesada ya tenemos aquellos genes que tienen mayor correlación hay aquellos genes que tienen mayor número de conexiones entonces no son genes que son como vamos a lanzar de uno nuestro sino ya son genes que son significativos dentro de una red y que se están analizando con el uso de esa tecnología porque bueno si introducimos los 22 mil genes pues lo más tiene que ver con todas las funciones metabólicas de las personas y ahí la escala de 0 de 0 a 40 es que qué unidades son no es esa es la comunidad la verdad con el programa nos genera y va como que tomando cierto rango de acuerdo a que tan afines sean a la a la a la función en sí por ejemplo ahí si el que tiene el que es más aquí está más oscuro si entonces el tema por ejemplo el de el baile si el que son de adherencia todos los tres los tres tipos de conjuntos de genes tienen versiones moleculares que aquí están o sea la adherencia pero como he mencionado por ejemplo la parte de metástasis es el único que tiene con la actividad de transporte y bueno el tumor de barrio tiene pero pues se ve que es muy poco muy igual de de traslación de 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 utilidad regulatoria de de computación también solamente está presente en la función de los tres y bueno por último ¿puedes poner la nana de esta la ecuación dos con con esto toca con qué calculas aquí la afinidad no la la información entre para de genes hay con ayuda de la entropia así es como se va generando dentro del algoritmo de la red pero pero ahí está yo voy a utilizar esta función para comparar cuál es una métrica que se utiliza en el perrito de imágenes para comparar segmentación de imágenes en este caso digamos la segmentación bueno se hace es digamos supervisado esta es una referencia entonces aquí cómo es cómo comparas esa información mutua entre los dos vamos a ver la referencia se va se va generando de acuerdo a la se va comparando con la misma información mutua que va generando de acuerdo a los parás de genes de hecho la que ocupa específicamente a la es esta parte que bueno es el final con la información mutua pero aquello que va generando es genera la transpuesta de la matriz y va a estar calculando la información mutua y pues aquella que va siendo menor el mismo algoritmo la va echando porque nos va tomando como interacciones indirectas y la última pregunta y precisamente esta métrica un servidor no sé si puede ser utilizada como la correlación no sé si eso puede servir de algo o no bueno si es una información pero la correlación pues igual sirve para bueno si lo que se ocupa es la correlación mutua no 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 es valorado porque se podría generar como un trabajo futuro aplicar otro tipo de correlación muchas gracias gracias bueno pues yo creo que los colegas tienen mucha razón en las preguntas que formulan de respecto a por ejemplo coincidieron ambos en cómo saber qué tan qué tan preciso es lo que estás haciendo y si se ve complementariamente es qué tanto error tiene y si ese margen de error es significativo o no entonces tú mencionabas por qué tal precisión no se había presentado aquí puedes volver a responder la parte del error como lo que me ha mencionado pues realmente como se manejan datos crudos y generamos la parte del análisis estadístico generando generando 100 simulaciones y los resultados no varían a la hora de que sacamos el promedio o el promedio delgado pues no fue diferente a no sé no varía mucho si lo muramos multiplicado por 100 pues si no se está dando un número cerrado no tiene mucha variación en ese sentido ¿hay trabajos previos que si contengan esta precisión del error en este tipo de noticias? no encontramos bueno no encontramos realmente como nosotros la literatura que tenemos para el análisis o bueno para el trabajo que estamos haciendo pues realmente es o no ha sido nula es muy poca no tenemos como que grandes referencias es una metodología y un análisis que estamos complementando pues está innovando de hecho yo creo que este análisis fue el que nos dio la premiación en esta conferencia ya que pues a muchos colegas de México y de diferentes partes del mundo les pareció bastante interesante hacer este tipo de análisis que a lo mejor muchas veces se centra solamente en imágenes o en entrenamiento de redes coronarias porque es como plástico pero el manejo de datos duros o el manejo de datos crudos para crear ese tipo de análisis pues creo que fue lo que nos dio precisamente ese premio porque es bastante innovado de acuerdo ahora a ver el tema de la entropía que es también lo que mencionó el doctor A ver en términos así sencillitos ¿qué es la entropía y cómo se está utilizando aquí para poder encontrar esa correlación que ahora lo mencionaba la entropía proviene del término de la física clásica la física que es aquella energía que se ocupa o que se pierde por así decirlo cuando se genera un trabajo en la teoría de la información Shannon hace un análogo parecido a la entropía de la física de la aerodinámica pero lo aplica a la teoría de la información entonces es como que aquella información que como que se pierde para a la hora de generar alguna sí a la hora de tener esa información que pues se va como que perdiendo por el sentido o que sí o sea la entropía viene de información útil o la que ya no es útil la que ya no es útil exacto así como la entropía es energía que ya no sirve para hacer trabajo sí o sea la física la energía es aquello que es útil para hacer un trabajo para conseguir un resultado y la entropía es la energía que ya no es útil entonces adaptado a la teoría de la información pues la entropía te ayuda a medir la información que ya no es útil y nos quedamos con la teoría que sí entonces digamos a menor entropía pues quiere decir que efectivamente es esa información que ya no es útil y entonces efectivamente te lleva a hacer una correlación más amplia que la correlación típica lineal así es entre variables sí en este caso ¿cuáles son las variables que se están relacionando? los genes los genes es que eso muchas situaciones ahora que comentabas como que no le ponías el sustantivo a la oración entonces allí esto es algo que quizás a veces eso se hacía perder un poco la precisión en lo que estabas presentando ahora también comentaban los colegas y yo pienso que muy atinadamente es desde el punto de vista del uso de la computación aquí este trabajo lo hubieras podido sacar las conclusiones que te has presentado sin apoyo computacional y en tal caso de manera resumida ¿cuál es el uso esencial que hiciste en la computación para obtener estas conclusiones? bueno como había comentado directamente pues no se podrían obtener este tipo de resultados porque es un análisis profundo un análisis correlacional entre matrices de perfiles de inscripción genética que pues realmente el doctor cuando llegó se sobró bastante de veros resultados que estamos obteniendo porque pues por medio de estas herramientas computacionales podemos hacer análisis que a lo mejor ideológicamente o experimentalmente pues no como que no se podrían ver claramente entonces yo creo que es como el principal aporte y eso como que ver cuáles son los genes que se empiezan a expresar más o menos en un en cierto tipo de tejidos para hacer esa transición de fase entre tipos de cáncer porque lo que hiciste actualmente a nivel de biología clásica o biología molecular casi todo se queda a nivel de proteínas entonces aquí en otros como que la gran moralidad es mayor y bueno menos menor más bien y llegamos a nivel de genes a nivel genético porque lo que está actualmente en artículos o bueno publicaciones casi todo se queda a nivel de proteína ahora y entonces retomando otra vez la pregunta de los colegas la figurita de la red por favor allí o sea entonces digamos de nuevo la misma pregunta que hizo el doctor ¿qué quiere decir los puntitos que están en la periferia de la red centrada? pues son genes que bueno al final están expresados dentro de este tipo de tejidos pero pues que no tienen como que una mayor conectividad o mucha conectividad con otros genes entonces pues son genes que a lo mejor tienen conexiones pesadas o una correlación importante pero entre ellos mismo pero no se correlacionan directamente con todo el resto de los tejidos del tejido bueno de los genes dentro del tejido eso en el caso del tumor primario ¿cómo está en los otros dos casos? por ejemplo en los otros dos casos pues ya son redes que son más densas que están más conectas por ejemplo en este caso pues podemos ver que aunque hay genes que están en la periferia pero al final se conectan dentro de o se conectan con todos los que están dentro de la red a lo mejor este gen tiene un poquito menos de conexiones pero al final sí se conecta o está conectado con los genes principales y entonces en estas dos redes ¿cuál de las dos redes pudiera decirse que es del mundo pequeño y cuál no? o las dos son del mundo pequeño pero claro para responder eso antes tienes que decir que es una red del mundo pequeño bueno tenemos los diferentes tipos de redes tenemos las redes que son aleatorias que son modelos que sirven como puntos de referencia en enlaces al azar entre los nodos tenemos modelos del mundo pequeño que está caracterizado porque tiene un alto que es cierto el cruce hasta que está muy conexa y que los caminos son muy cortos ¿esto qué quiere decir? los caminos entre quienes entre genes o entre los nodos son cortos lo que quiere decir es que tenemos un número de saltos para llegar de cualquier nodo cual sea a otro nodo entonces esto lo que nos quiere decir es que hay una relación pues muy estrecha entre los nodos ¿cuál es la distancia entre dos nodos de una red de un mundo pequeño? tiene que ser menor al logaritmo del número de es una ecuación que se tiene que aplicar pero pues con menos de 5 a lo mejor y ya se bueno en este caso cuando son redes muy grandes ya es considerado una red de un pequeño o sea cuando el camino entre dos nodos es menor a 5 a 5 saltos y de hecho en este caso mediste digamos el promedio digamos del camino ¿lo hicieron? se midió en el primer experimento que hicimos pero en el primer experimento que hicimos nos tocó una red que estaba totalmente conexa pero después precisamente cuando se hace la análisis estadístico obtenemos que las demás redes ya no fueron totalmente conexas entonces no se pueden considerar redes de mundo pequeñas porque no están totalmente conexas y esa es una una condición que necesitamos para que sean consideradas de mundo pequeñas pero entonces digamos aquí vámonos otra vez a las imágenes de las redes porque pienso que eso es algo importante para responder las preguntas que están haciendo los colegas y que de hecho no las respondimos bien todavía hasta ahora pero que tendremos que responder por ejemplo aquí entre esta red y la siguiente así prevista cuál se acercaría más a una red de mundo pequeño la segunda esta está mucho más conectado muy denso entonces se ve que los caminos entre los pares de nodos son muy cortos así es pues yo creo que eso incluso se puede cuantificar pues ahí se tienen ya los datos de hacerlo y fácil realmente como tal una condición es que sean totalmente conexas si nuestras redes son totalmente conexas entonces a lo mejor si eliminamos a aquellos que están fuera de la red o fuera del centro o del clote el principal a lo mejor se pueda venir ahora y si eliminas esos estás quitando información esencial para las conclusiones o no pues yo consideraría que que no no que tengamos información muy relevante o sea son genes que tienen mucha correlación pero entre ellos menos entonces pero aunque no afectan directamente al otro conjunto de genes que están totalmente conexas entonces a lo mejor podrían ser funciones biológicas que son independientes al proceso del cáncer porque realmente puede ser como otro tipo de procesos que que tiene que ver con el metabolismo propio y no es ese que no alcance pero tú si te fijas o sea por ejemplo dices que hay oportunidad de mandar un documento más amplio que sea como va a ser el que presentaste en esta conferencia donde se ganó ese premio pero entonces en ese algo se hay que responder muy bien es las preguntas que aquí se han formulado que efectivamente tienen que ver con oye bien o sea metodógicamente es interesante lo que has propuesto pero a ver amarra un poco más los tabos todavía se ven sueltos ¿no? o sea que tanto nivel de precisión y de error tiene o se puede quantificar de lo que has presentado porque eso en nuestra área es algo deseable y está bien si estás caminando en un territorio nuevo inédito de acuerdo pero pareciera a juzgar por la pregunta que hacen los colegas nosotros mismos nos damos cuenta que se pudiera avanzar en hacer esas esas precisiones sí con el tiempo y la calma necesario pero que se tienen los materiales para poderlo hacer ahora una última pregunta ya para no cansar más ya sea hambre además es ¿qué paralelismo puedes encontrar tú entre el problema biológico que presentaste aquí y el problema computacional ¿paralelismo a similitudes? sí similitudes digamos ¿hay algo en común en esos problemas biológicos y problemas que hay en cómputo por ejemplo de alto desempeño en cómputo de similitudes por cierto ahí tú dijiste que sí es parecido pero algunas razas son muy muy duras en ese sentido entonces no lo vengo a decir que es multicore que es concorrente que es paralelo porque son diferentes bueno diferentes para los expertos hay diferencias sutiles que hay que tener y bueno pues sí realmente con las cuestiones biológicas pues se puede ver esta parte del análisis y cómo generar precisamente este tipo de modelos yo creo que es bastante interesante pero no creo que se va paralizando se va ilumitizando estas partes pero no sé como tal si sea el mismo los resultados biológicos con los computacionales es así si se asemeja si tenemos información que es manejable que es comprobable y que podemos validar como en otros trabajos no no solo exclusivamente en el terreno de cifras computacionales se ha llegado la misma conclusión de la luz sí de hecho por ahí el doctor no sé si por ahí quieras hacer algún comentario no no pero es que sí existen bastantes genes cuando llegó me dijo oye identíficame este gen y ya lo estaba dentro de la red y digo sí tiene un nivel alto y dice ah es que ahora el gen del metrogén y ya lo buscaba y decía no pues es que esta parte tiene que ver con funciones de transporte esta parte tiene que ver con funciones de metabolismo esta parte tiene que ver con procesos inflamatorios esta parte tiene que ver con permeabilidad de de las de las funciones de los normales entonces realmente sí como que estos genes pues ya están identificados en artículos sí ya hay artículos que digan por ejemplo SAL3 o FGA en la formación del cáncer o asociado a cáncer entonces sí estos genes como tal sí ya al final sí ya están identificados como genes que tienen que ver con el cáncer sí me preguntaba más yo de que eso es una especie también de validación que está siendo bien y que también sirve con aquellos que no están siendo nombrados en poder decir bueno a este está saliendo aquí en nuestro estudio y de alguna manera está contribuyendo a implicar otras cosas pero por eso la pregunta va para ti sí gracias nada más es la comisión de la técnica pero no excelente este sí efectivamente por ejemplo la última parte los mapas de calor y la herramienta de limón que se utilizó para identificar los mapas de calor de funciones moleculares de procesos biológicos pues nosotros lo ignorábamos el que nos sugirió fue precisamente el doctor que a mí pues digo si alguien quiere preguntar el público por supuesto que pueden hacerlo a ver Elena por favor maestra Elena sí muchas felicidades Moy también es la primera vez que veo tu trabajo por eso quise venir y sí exactamente todos los genes o muchos de los genes que mostraste hace conexión con lo que trabajamos por ejemplo en mi caso con cáncer de barrio en la cuestión de metástasis las células generan una menor actividad metabólica y mayor angiogénesis y pensando en lo que conocemos nosotros en metástasis en el tumor primario me surgió una pregunta con respecto a lo que te comentó el doctor Matías de las redes genéticas de los nódulos que estaban alejados en el tumor primario esos esos nodos te preguntaría los genes que están en los nodos alejados están igual en las mismas condiciones en los otros dos dos condiciones tejido libre de cáncer y tejido metastásico no, no, no son genes diferentes diferentes solamente exclusivos de tumor primario sí por ejemplo aquí se puede ver en esta tabla es lo que mencionaba a lo mejor en este el primer lugar es el gen que tiene mayor conectividad dentro de la red de nivel de cáncer pues baja hasta el lugar 815 dentro de la red de tumor primario y baja cada muchisimo no baja al lugar de 1760 en la de primera metástasis entonces tiene menor número de conexiones dentro de la red dependiendo del tipo de líquido es conformable también y por ejemplo no sé como es igual es una distribución de libre escala también lo que va haciendo es que por ejemplo el tumor con mayor número de conexiones a lo mejor tiene unas 5.000 6.000 conexiones pero ya por ejemplo bajando al al lugar 100 ya solamente tiene 100 o 200 entonces al ser de libre escala pues entre menos sea el o menos sea el lugar que tiene dentro de la red me va a hacer nodos de conexiones ok basándonos en eso viendo lo del doctor Matías que dice que tanto afectará quitar esos nódulos externos a mí me llama la atención porque entonces esos nodos externos o esos genes que están en esos nodos externos pueden funcionar como la huella diferencial que hay entre las otras dos condiciones y no sé o bueno sería cuestión de analizarlos uno por uno pero pues a lo mejor eso sería la cuestión diferencial entre cada uno y de ahí a lo mejor se pueden sacar huellas o firmas moleculares para poderlas validar ya a nivel biológico ese punto diferencial entre las tres condiciones por eso preguntaba si el mismo gen están diferentes en las tres entonces eso es lo que cambia entre la metástasis y por ejemplo y el tumor primal creo que eso es lo importante de ahí muchas felicidades porque estos son modelos matemáticos que nosotros comúnmente no los vemos y que pueden ser fácilmente transpolables a otros tipos de cáncer como cáncer de hoy de hecho de la metodología y el algoritmo ya es para cualquier tipo de cáncer si tenemos las perfiles de descripción genética se introducen dentro del algoritmo y se puede generar este análisis para ya cualquier tipo de cáncer ya está el flujo de trabajo bien establecido y bien probado generar firmas para poner las variedades específicamente gracias felicidades gracias alguien más quiere preguntar comentar Irving no quieres decir nada pues aprovecho un poco para extender la explicación de Elena la verdad es que típicamente bueno uno de los problemas que tenemos en la biología es que son muy experimentales y todo lo que vemos en los tablas los experimentos en vitro o en vivo queremos ver si el ratoncito desarrolla la enfermedad o no si quitarle el gen función o no y generalmente hacemos preguntas para conocer genes relevantes o importantes mediante estas estrategias de microarreglos y explicando genes problemas que son muchos genes cuál es el relevante en la patología que tú estás estudiando la verdad es que suele ser muy difícil identificarlos y la principal estrategia es cuál se sobreexpresa en el tumor y está disminuido o haciendo la comparación entre los que sobreexpresan o disminuyen en tejido sano versus este cáncer generalmente esa es la forma en la que abordamos esa estrategia y aunque ha sido útil la verdad es que si hay un gap si hay una deficiencia en encontrar una firma molécula una firma genética específica para cada tipo de cáncer y parte de la respuesta puede ser porque no hemos podido encontrar la forma correcta o profunda analizando los datos y este acercamiento para nosotros es muy interesante ahora justo con el comentario de Elena yo creo que veo dos comportamientos distintos primero es el central de esos nodos que tienes ahí muy abundantes que tienen muchas conexiones en sí y que pareciera biológicamente hablando que si un gen interacciona muchas veces con otros genes o con otras proteínas es más relevante pero biológicamente hablando también está el otro abordaje que justo es esas redes que aunque están en la periferia si son distintivas entre un tipo de cáncer y otro también dan información relevante porque la abundancia no necesariamente se relaciona con la importancia en el sentido biológico en la biología muchos de los genes son redundantes de alguna manera pues y lo pongo entre comillas porque si tienen funciones específicas pero entonces tal vez alguna de las interacciones pequeñitas que encuentras en las periferias también tienen funciones relevantes en cáncer y pueden ser útiles para el mensaje entonces definitivamente este abordaje es relevante felicidades por el trabajo ya gracias bueno ¿algo más que quieras? ¿no? bueno pues entonces qué bueno que hay aquí biólogos que saben computación que saben mucha biología de genética en la enfermedad de cáncer como es el caso de los autores de biodefectónica bueno pues ahora si nos permiten vamos a deliberar y en el lugar tenemos un momento de desgracia gracias